Salí de la oscuridad Y en la botella Todas las miradas sobre ti Te vas a dejar la piel Juntote y a la cómoda Al que viene Solo hay una historia que ofrece Y al fin Da igual Pasado que tiene que pasar A Dios lo dijiste ya Puesto en tu papel Que me quiera más que sobre mí Me das Me da vuelta Y ves Cómo te has quedado Solo Porque mal Tal vez Tal vez Da igual Pasa lo que tiene que pasar Te oyes mucho rato Para atarte los zapatos Para atarte los zapatos Dame algún fleco Que te estoy haciendo mejor Todo Todo te da igual Porque no eres diferente Todo te da igual Todo te da igual Todo te da igual Para atarte los zapatos Para atarte los zapatos Que te pasa Que te pasa Que te pasa Tienes Que te pasa Tienes